Haz gala Sancho de la humildad de tu linaje y no te precies de decir que vienes de labradores porque viendo que no te corres ninguno se pondrá a correrte y preciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran mira Sancho si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos no hay para qué tener envidia a los que nacieron príncipes y señores porque la sangre se hereda y la virtud se aquista y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale son los consejos que da don Quijote a Sancho para juzgar en su ínsula barataria desde luego en la más grande obra de la literatura española el Quijote de la Mancha pues agradezco mucho al centro de ética judicial la invitación a participar en esta conferencia con el tema ética judicial aplicada casos prácticos y desde luego pues también mi agradecimiento al poder judicial del estado de Puebla a su escuela judicial para poder intercambiar al final con ustedes algunos puntos de vista sobre la aplicación de la ética yo trataré de hacer lo más práctico posible esta conferencia para que sea más digerible para ustedes y solamente les pido que cada vez que haga yo referencia a la juez el juez el magistrado la magistrada la persona juzgadora piensen que también esto se refiere a todos los colaboradores de órganos jurisdiccionales a secretarias y a secretarios actuarias y actuarios a oficiales administrativos a choferes de funcionarios todos estos principios de la ética judicial se refieren a todos los que estamos involucrados en la altísima función de dirimir controversias aplicando la ley al caso concreto antes de pasar para propiamente a ver casos prácticos de ética judicial pues si quisiera yo recordar algunas nociones generales de la propia ética judicial que creo que son importantes para poder responder asertivamente a esos conflictos que en la práctica cotidiana se presentan y que desde luego deben ser atendidos conforme a los principios valores deberes y virtudes que recoge la ética judicial lo primero que tenemos que recordar es precisamente en dónde reside la legitimación democrática de los juzgadores que no son electos popularmente en un estado democrático de derecho por regla general méxico no es la excepción los jueces no somos electos popularmente normalmente ya es un sistema de carrera judicial son concursos de oposición pero la ciudadanía no participa en la selección de sus jueces y la respuesta que los tratadistas dan es que esa legitimación democrática se logra a través de un desempeño profesional apegado estrictamente a los principios valores virtudes y deberes que recopila la ética judicial el poder judicial federal el poder judicial de los estados cualquier juez cualquier magistrado cualquier jueza cualquier magistrada sus colaboradores se legitiman ante la sociedad con un desempeño profesional apegado a los principios valores virtudes y deberes que recopila la ética judicial pero bueno vamos a recordar también una pequeña noción de lo que es la ética judicial yo sostengo que la ética judicial es una ética profesional dirigida en primera instancia a los servidores públicos de órganos jurisdiccionales en la que a través de principios valores virtudes y deberes se orienta a su óptimo desempeño para beneficio de la sociedad y a la vez fomenta una buena percepción pública para incidir sobre la con sobre la confian aceptación y confianza social y por lo tanto sobre la legitimidad que se les reconoce fíjense ustedes que aquí es importante tomar en cuenta que precisamente la ética judicial responde a dos preocupaciones esenciales como ética profesional lo que logra es que sea el mejor juez el mejor colaborador de órganos jurisdiccionales y para eso pone atención en el correcto desempeño de la función pero también a la ética judicial le interesa que a través de la conducta del personal de órganos jurisdiccionales se logre la aceptación o confianza social por eso es que la legitimidad del poder judicial radica precisamente en ese desempeño que se debe adecuar a los principios valores virtudes y deberes que recoge la ética judicial pero por ello es importante recordar que a la ética judicial no sólo le le preocupa el ser sino también el parecer es decir el juez puede ser perfectamente independiente pero también tiene que parecerlo el juez es imparcial pero también tiene que parecerlo porque como lo dijimos anteriormente pues está en juego esa aceptación o confianza social la percepción que la ciudadanía tiene de ese juez de ese magistrado de ese actuario de ese secretario entonces para la ética judicial a diferencia del derecho pues le interesa también el parecer porque está en juego la legitimidad democrática del poder y también es importante tomar en cuenta que a la ética judicial pues también le preocupa en función de lo que hemos venido platicando no sólo el ámbito estrictamente de desempeño profesional esto es el ámbito público sino también el privado y por eso es que la ética judicial toma en cuenta el concepto de un observador razonable es decir esas conductas que a juicio de un observador razonable pudieran comprometer principios valores deberes y virtudes propios de la ética judicial es decir pues tenemos que estar preocupados por lo que un observador razonable pueda opinar de la conducta de un de una persona que elabora en órganos jurisdiccionales con esto ya tenemos una noción ya más fresca de lo que es la ética judicial y lo que desde luego recopila estamos hablando de principios valores virtudes y deberes y como ha sido una tendencia a nivel mundial pues estos se recopilan en códigos de ética el poder judicial del estado de puebla tiene un código que fue aprobado por acuerdo del pleno del tribunal superior de justicia del dos mil cinco aquí hay que hacer mención que pues todos los códigos de ética que incidan en órganos públicos deben actualizarse porque el artículo dieciséis de la ley general de responsabilidades administrativas establece la obligación de todos los entes públicos del país federales y locales de expedir un código de ética y esta ley está en vigor a partir del dieciocho de junio de dos mil dieciséis por su parte el artículo quinto de la ley general sistema nacional anticorrupción establece los principios que debe recoger esos códigos de ética y ya posteriormente en dos mil dieciocho el coordin el comité coordinador del sistema nacional anticorrupción ha expedido los lineamientos para ese código de ética que debe deben tener todos los órganos de los entes públicos federales estatales incluso municipales porque estamos hablando de unas leyes generales la ley general de responsabilidades administrativas y la ley general del sistema nacional anticorrupción no se angustien tanto el poder judicial de la federación tampoco ha hecho lo propio tampoco ha actualizado su código y pero en otros poderes judiciales de los estados pues se han hecho la labor hemos estado en la presentación de los códigos de ética del poder judicial de guanajuato del poder judicial del estado de méxico y bueno ya hay varios estados que sus poderes judiciales han ajustado sus códigos de ética pues a los lineamientos del sistema nacional anticorrupción precisamente con motivo de que en el poder judicial de la federación pues el órgano que debería expedir el el código de ética que es el órgano interno de control no lo ha hecho pues en la asociación nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito nos pusimos a hacer esa labor y en la asamblea general ordinaria celebrada en enero de este año pues aprobamos ya nuestro código de ética que como incide en la labor de jueces y magistrados federales ahí sus colaboradores es que también tomamos en cuenta los lineamientos del sistema nacional anticorrupción yo les puedo decir que estamos muy orgullosos de nuestro código creo que es en este momento el código de ética judicial más actualizado que existe recoge toda la evolución que la materia ha tenido en nuestro país y en el mundo porque acude a varios instrumentos internacionales pero también se ajusta a los lineamientos del sistema nacional anticorrupción por lo cual para esta sesión pues yo me voy a referir a la conceptualización que de los principales elementos de la ética judicial recopila el código de ética de la asociación nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito del poder judicial de la federación que pueden consultar en la página web del centro de ética judicial tradicionalmente los tratadistas y los códigos de ética judicial coinciden en que los principios fundamentales de la ética judicial son la independencia la imparcialidad la objetividad el profesionalismo y la excelencia me voy a referir en esta charla a casos prácticos de independencia de imparcialidad de objetividad y de profesionalismo por la brevedad del tiempo creo que ahí tendríamos que dejar la la plática y quizá si me invitan otra vez con mucho gusto podemos platicar de excelencia y virtudes judiciales a través de casos prácticos desde luego la conceptualización de independencia imparcialidad y objetividad puede hacerse muy fácil porque es se define como la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho provenientes si él las influencias extrañas al derecho provienen del sistema social es decir del poder político de los medios de comunicación de los medios económicos estamos hablando de independencia si el juez rechaza esas influencias extrañas provenientes al derecho de las partes estamos hablando de imparcialidad pero si el juez rechaza esas influencias extrañas al derecho y son provenientes de sí mismo estamos hablando de objetividad es decir es juzgar desde la óptica estricta de la política social a las partes o incluso a sí mismo vamos a hablar de la independencia y vamos a hablar de casos prácticos de independencia dice el código de ética de la asociación nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito en general en adelante me voy a referir exclusivamente al código de la cierta de la asociación dice independencia es la actitud de la persona juzgadora frente a influencias extrañas al derecho provenientes del sistema social consiste en juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquel su razón de ser es la de garantizar a ciudadanos y ciudadanos el derecho de ser juzgadas y juzgados con parámetros jurídicos como forma de evitar la arbitrariedad los valores constitucionales y salvaguardar los derechos humanos aquí se enuncia en esta lectura que hemos hecho lo que se entiende por independencia luego nuestro código lo que hace es recoge deberes específicos y respecto a independencia establece ocho deberes específicos voy a referirme a unos cuantos de ellos dice el código por tanto 2.1 rechaza cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o resolución de los asuntos que se sometan a su potestad incluso las que pudieran provenir de servidoras y servidores del poder judicial creo que aquí es muy importante y creo que es muy frecuente desafortunadamente los órganos jurisdiccionales que llega el funcionario dependiente del poder ejecutivo llega un senador llega un diputado suena el teléfono de un consejero suena el teléfono de algún magistrado cuando son influencias que vienen precisamente del sistema social tratando de incidir en la decisión de un asunto por parte de un juez y yo que aquí quiero comentarles pues una anécdota muy sensible porque pues fueron los inicios de mi carrera judicial cuando yo era secretario particular del ministro mariano azuela buitrón en la suprema corte de justicia de la nación yo era su secretario particular y entre una de las funciones que yo tenía era precisamente atender a mucha gente que venía para que el ministro hablara con un juez o hablara con un magistrado para que lo presionara para resolver indeterminado asunto desde luego el ministro azuela siempre fue enemigo de esto incluso ya tenía lo que era mi obligación entregarle a esa persona que se llamaba reflexión personal era un documento donde el ministro hacía una serie de consideraciones sobre la independencia y desde luego lo lo ofensivo que sería para el juez o el magistrado respectivo que el ministro le dijera que atendiera con mucho cuidado ese asunto como si el juez o el magistrado no resolviera con mucho cuidado los asuntos a su cara y esto bueno pues contrastaba verdad era aquella época donde los ministros también tenían la función de ser inspectores de algunos circuitos judiciales bueno contrastaba con pues oficinas de algunos ministros donde pues parecía que estaban vendiendo tortillas porque pues había largas colas de litigantes verdad que trataban de convencer al al ministro o la ministra respectiva para que influyera desde luego en en algún asunto este es un ejemplo típico de cómo este tipo de recomendaciones este tipo de llamadas de de sugerencias pues son atentatorias a la independencia judicial otra anécdota que es un caso práctico que creo que nos ayuda a entender esto eh cuando me de eh el el pleno del consejo de la judicatura federal me designó juez de distrito el mismo ministro Azuela me me dijo mira cuando llegues al juzgado seguramente empezarán los telefonazos a a recomendarte asuntos y tú tú con mucha amabilidad dile que vas a estudiar con mucho cuidado el asunto que lo vas a tener eh como lo haces con todos los demás con mucho esmero pero pues tú resuelve conforme tú consideres adecuado y bueno pues esta era ya una fórmula hasta mecánica que yo tenía para atender esos asuntos y a raíz de eso pues hice la reflexión de que en esos asuntos donde había mucha presión pues lo más importante era tener la resolución pronto y lo mejor posible para que esas presiones pues eh fueran las menos y cuando ya viniera el telefonazo pues ya se dijeran oiga que cree que pena pero ese asunto lo resolví ayer no entonces creo que de esa manera pues también se enfrenta la independencia y creo que esto va de la mano con el siguiente deber específico que tenemos en nuestro código que es el de preservar el recto ejercicio de la función y tenemos el derecho los juzgadores y sus colaboradores y el deber de denunciar cualquier intento de perturbación de la independencia judicial tenemos el derecho y el deber de denunciar ataques a la independencia judicial cuando empezó la nueva administración del poder ejecutivo federal pues hubo muchos intentos de menoscabar la independencia del poder judicial atacando sus garantías constitucionales y en el poder judicial se armó un debate pues muy interesante porque muchos compañeros no estaban de acuerdo en que alzáramos la voz y defendiéramos la independencia yo intervine en esas ocasiones y les dije claramente que conforme a los estándares internacionales los principios sobre la independencia de la judicatura de naciones unidas no sólo era un derecho sino es un deber defender la independencia judicial y creo que esto es un caso práctico muy interesante porque desafortunadamente la tendencia mundial en los gobiernos no podemos llamarles de otra manera que populistas es menoscabar al poder judicial y la única manera es pues atender y denunciar los ataques a la independencia judicial bueno la situación fue tan difícil en los dos años que yo estuve al frente de la asociación nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito que tuvimos que recurrir al doctor diego garcía sayán relator de las naciones unidas para la independencia de los magistrados y abogados el el incluso el el relator emitió una recomendación específica en el caso de la reforma judicial a méxico y bueno aquí es un ejemplo un caso práctico de que la independencia judicial involucra el derecho pero también el deber de defender la independencia el código también el código de la asociación establece como un deber específico el de evitar involucrarse en actividades o situaciones que puedan directa o indirectamente afectar su independencia yo recuerdo el caso de un compañero magistrado que era muy criticado porque parecía dama de compañía del gobernador verdad entonces bueno pues le decíamos oye pues si tienes asuntos del gobernador y estás involucrándote en la inauguración de una bola de cosas y de situaciones pues eso está contrariando abiertamente este deber de independencia judicial el personal judicial debe ser muy discreto y debe estar abocado a las labores jurisdiccionales y académicas porque además es un principio de la ética judicial como vamos a ver el de la capacitación pero nada más no podemos estar en otro tipo de actividades que puedan a ojos de un observador razonable cuestionar nuestra independencia desde luego pues la independencia involucra también que el propio juzgador se abstenga de recomendar insinuar o sugerir con un fin ilegítimo el sentido que en que deban emitir las demás personas juzgadoras cualquier determinación judicial que tenga efecto sobre la resolución de un asunto es decir la independencia impone el deber de no meternos en los asuntos de otro juez de otro magistrado de otro compañero otro deber muy interesante que hay que destacar porque son de los que pues frecuentemente se olvidan y ahorita vamos a ver las consecuencias de precisamente de que se olviden es el que dice de poner de manifiesto con sus actitudes y comportamientos que no reciben influencias directas o indirectas de ningún otro poder público o privado bien sea externo o interno al orden judicial nuestra conducta frente a cualquier observador razonable debe generar la convicción de que somos independientes por ahí se maneja la idea y se ha dicho muchas veces por parte de un alto funcionario del poder judicial federal de que la independencia de los juzgadores sólo se ve en sus sentencias pues yo ahí difiero porque hay el deber no sólo de tener sentencias que sean fruto de la independencia sino además comportarse socialmente conforme a esa independencia y que ningún observador razonable pues pueda decir bueno pues cuánta independencia si parece dama de compañía de tal funcionario verdad creo que eso es lo importante de entender que en la ética judicial tanto el ser como el parecer son importantes son relevantes fíjense esta lámina que dice independencia ningún juzgador debe recibir órdenes o línea de otro poder ya sean del ejecutivo legislativo sindicatos o medios de comunicación un juez que recibe órdenes es el mandadero de alguien no un juzgador creo que la principal virtud si pudiéramos hacer una escala en los principios de la ética judicial pues el más importante desde luego es el de la independencia sin embargo bueno pues todos tienen una relevancia fundamental pero desde el punto de vista social pues desde luego es la independencia vamos a hablar ahora de el principio de imparcialidad nuestro código dice imparcialidad es la actitud de la persona impartidora de justicia frente a influencias extrañas al derecho provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad consiste en juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguna de ellas tiene su fundamento en el derecho de las personas justiciables a ser tratados por igual y por tanto a no ser discriminadas en lo que respecta al desarrollo de la función jurisdiccional por tanto y viene el primer deber evita conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes debe haber una igualdad de trata por eso la balanza no que debe ser perfectamente equilibrada y aquí viene un caso práctico que que creo que se presta incluso para un debate nos asesinaron un juez no el último que mataron en colima sino uno del estado de méxico que incluso fue mi alumno en el en el curso que dábamos a los jueces que salían de los concursos de oposición y bueno ya después de algún tiempo supimos que la causa del asesinato de este juez fue porque tenía procesado pues a un grandísimo capo del cártel del golfo y que el juez no sólo se negó a recibir a los abogados de este capo sino que lo que le querían pedir exclusivamente al juez era que difiriera una audiencia que tenía programada que coincidía con el día de visita conyugal de este este juez y bueno son esos casos prácticos donde uno se debe poner a analizar si efectivamente estamos frente a una ventaja o un privilegio ilegal y por un lado habría la postura de que diría bueno pues si él está pidiendo la diferí la que se difiera una audiencia donde es el desahogo de una prueba que él mismo estableció pues él sabrá es el anterior sistema de justicia penal pues él sabrá cuánto quiere que dure su proceso bueno otro dirá no si le estás concediendo concediendo una ventaja ilegal desde mi particular punto de vista yo creo que no había una ventaja ilegal creo que nada quita al juez tratándose de estas criaturas del crimen organizado pues haber diferido la audiencia y pues en ese caso pues también el juez hubiera podido salvar la vida son de esas situaciones de carne y hueso a las que pues los juzgadores nos enfrentamos verdad y ahí pues la prudencia siempre nos permite pues atender y resolver este problemas en contrapartida pues platiqué con otro juez que también tenía eh como procesado a pues a otra criaturita de estas del del crimen organizado de otro estado este era del de la familia michoacana y bueno pues el el juez atendía cortesmente y creo que hasta ahí es lo lo correcto cortesmente a este inculpado a grado tal que el inculpado pues eh eh pues se sometió a tranquilamente al proceso sin ningún problema sin ninguna interferencia pero todo derivado de el trato cortes no ilegal el trato cortes que le dio el juez de estar presente en el sistema anterior el el en las audiencias de resolver eh legalmente cualquier duda que tuviera y bueno pues con eso pues resolvió el problema teniendo esa sensibilidad del juez de quien tenía procesado yo creo que ese es un ejemplo donde la imparcialidad puede estar en debate o no desde luego viene el otro deber que es claro rechazar cualquier dádiva regalo o beneficio de toda índole provenientes de alguna de las partes o de terceros que resulten injustificados desde la perspectiva de una persona observadora razonable y aquí tengo yo un ejemplo un caso que que genera un dilema que que puede ser interesante y se presta mucho a mucho debate me comenta un compañero que tenía procesado a a una a a un a un joven que y su esposa con una niña de seis ocho años lo fueron a ver y bueno pues este ya saben hacían los alegatos de que el el hombre era inocente etcétera pero la niña agarra y le le quiere obsequiar al juez una paleta como para tratar de empatizar con el juez el dilema ético se presenta esa paleta es de lo que está prohibido por este deber de rechazar dádivas regalos o más bien si hubiera recibido esa paleta el juez estuviera cumpliendo con la virtud de humanismo bueno pues yo se los dejo de tarea creo que es muy interesante también desde mi particular punto de vista pues es una paleta y más bien es el tema de mostrar humanidad cortesía frente a la niña desde luego no tiene relevancia económica esa paleta lo mismo puede decirse en esos litigios donde hay que acudir a legislación muy antigua o legislación comparada etcétera cuando el abogado pues lo que obsequia son copias fotostáticas de esos de esas leyes o de algún texto doctrinario bueno pues también ahí podría generarse el debate si se está en ese caso de dádiva regalo o beneficio indebido el siguiente deber que establece la imparcialidad es el que dice que se abstiene de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o o en las que una persona observadora razonable pueda entender que hay motivo para pensar así ya sabemos que los códigos procedimentales establecen las causas de impedimento pero bueno en materia de ética es tener la sensibilidad de entender que puede haber y los códigos siempre tienen esa fórmula residual que dice en todos los casos análogos a los anteriores verdad entonces la ética judicial nos dice oye pon acento a esto porque a lo mejor no es estrictamente que estés en alguna de las fracciones pero si es un caso análogo a este y tú te tienes que excusar de conocer ese asunto bueno pues recientemente lo vimos en en la suprema corte en el debate de la ley de la industria eléctrica se plantea un impedimiento a una de las ministras que fue la ministra ponente había a ojos de cualquier observador razonable pues una situación donde comprometía evidentemente su imparcialidad de conformidad con la ética judicial pues debió de excusarse ante cualquier observador razonable no era una persona imparcial para resolver ese asunto creo que esto está muy claro y por eso la ética judicial es tan exigente otro deber que quisiera destacar con ustedes es el que dice elude toda apariencia de trato preferencial o especial con las abogadas y los abogados y con las personas justiciables provenientes de su propia conducta o de la o de la de las otras y los integrantes de la oficina judicial esa apariencia de trato preferencial y aquí tenemos el gran problema de los alegatos de oreja que no tenemos regulado y la verdad es un problema serio para la administración de justicia afortunadamente en el sistema acusatorio penal bueno ya está muy claro que no se puede recibir a una parte sin que esté presente la las otras porque nuestro sistema es tripartito en en ese sentido bueno pues creo que está muy bien el tema es en las otras materias donde no existe esa prohibición expresa de recibir a las partes bueno pues en este momento y ya y esperando que esto se resuelva legislativamente y se prohíba recibir a una parte sin que esté la otra presente o las otras presentes creo que si se va a recibir a una parte pues se tiene que recibir a todas así de fácil no no puede haber un trato preferencial a unas con respecto a otras algo muy importante evita mantener reuniones con una de las partes sus abogadas o abogados o personas vinculadas a ellas en su despacho o con mayor razón fuera del mismo que las contrapartes sus abogadas y abogadas o cualquier observador o observador razonable puedan considerar injustificadas desde luego que reunirse con los abogados o con los justiciables fuera de la oficina judicial es contrario a la ética judicial no hay duda alguna pues hay que tener mucho cuidado de este tipo de situaciones porque acuérdense que es el ser y el parecer imagínense ustedes qué diría ese observador razonable si viera en el mejor restaurante de la localidad pues al juez comiendo con los abogados de la contraparte pues lógicamente oye pero va a pagar la cuenta del juez y bueno pero está comiendo con ellos entonces se da la apariencia de que no se es imparcial y creo que aquí es importante también entender que no se puede prejuzgar sobre un asunto no se puede emitir una opinión anticipada de un asunto sino hasta en el momento procesal oportuno la imparcialidad dice otro de los deberes obliga al juez o a la jueza a generar hábitos rigurosos de honestidad intelectual y de autocrítica sí creo que es muy importante en el trabajo jurisdiccional estar abiertos a escuchar los alegatos de las partes en órganos colegiados estar abiertos al debate y desde luego resolver imparcialmente creo que esto es lo que podemos platicar de la imparcialidad y de casos prácticos de la imparcialidad ahora vamos a hablar de la objetividad la objetividad es la actitud de la jueza o el juez frente a influencias extrañas al derecho provenientes de sí mismo consiste en emitir sus fallos por las razones que el derecho le suministra y no por las que se deriven de su modo personal de pensar o de sentir desembarazándose de prejuicios fanatismos y partidismo de sus gustos o aversiones o una voluntad irrazonada el juez tiene que rechazar esas influencias provenientes de sí mismo y resolver científicamente creo que es como yo he conceptualizado este principio de la ética judicial se trata pues de ser objetivo de entender que cuando se resuelve un asunto es como cuando un científico está frente a un microscopio o un telescopio un astrónomo es un ejercicio científico y aquí tenemos que acudir pues a los elementos que nos da la ciencia jurídica todos los elementos de la ciencia jurídica y de sus ciencias auxiliares pero tenemos que desembarazarnos de nuestros prejuicios fanatismos y partidismo por eso es que nuestro código establece que al emitir una resolución debe buscarse reconocimiento alguno al tomar sus decisiones en forma individual o colegiada se debe buscar siempre la realización del derecho frente a cualquier beneficio o ventaja personal y aquí es lo que yo les decía si es integrante de un órgano jurisdiccional colegiado trata con respeto a sus pares escucha con atención y apertura de entendimiento sus planteamientos y dialoga con razones y tolerancia y esto me lleva pues a una anécdota desafortunadamente no es un caso hipotético sino es un caso real de un tribunal colegiado de circuito en el estado de tamaulipas donde bueno pues llegaba un magistrado con tal prepotencia a las sesiones de su tribunal que ponía los asuntos de su cuenta y una pistola encima el magistrado era tan intolerante que finalmente la causa por la cual fue separado el cargo es que en una sesión trató de aburcar a una de sus compañeras entonces estos son casos que pues desde luego atentan contra muchos principios de la ética judicial pero también la objetividad donde está ese tratar con respeto a sus pares escuchar con atención tener apertura de entendimiento de diálogo creo que hay que entender que en los órganos jurisdiccionales cuando se resuelve colegiaramente no se gana ni se pierde sino que se abona que salga el trabajo lo mejor posible con la opinión de todos y que bueno pues se cumpla con los principios de saturación en la argumentación y que salgan lo lo las sentencias las resoluciones en general de la mejor manera posible otro deber derivado de la objetividad es procurar actuar con serenidad de ánimo y equilibrio interno a fin de que sus decisiones estén desprovistas de aprehensiones y prejuicios si es muy importante aquí hablar esto de que se ha puesto muy de moda por parte de los psicólogos que son los los sesgos cognitivos no tenemos que ser lo más objetivo posibles desde la conceptualización del hecho como el ejercicio científico de aplicar la hipótesis normativa al caso concreto y esto implica eliminar todos los prejuicios que tengamos y las aprehensiones que tengamos ahora vamos a hablar ya en el tiempo que nos queda sobre el profesionalismo el profesionalismo dice nuestro código es la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional con relevante capacidad y aplicación y fíjense que del principio de profesionalismo se derivan los de los deberes de estudiar con acuciosidad los expedientes y proyectos en los que deba intervenir y fíjense que aquí hay una pues un ahora sí que una anécdota pero además pues era una sentencia un aforismo del ministro azuela cuando pues nos exhortaba a cumplir con las metas que él había instituido para su ponencia en la suprema corte cuando decía que los colaboradores de los ministros en la suprema corte son secretarios de estudio y cuenta porque tan importante es que los los asuntos tengan estudio como que haya cuenta verdad que haya un número suficiente de asuntos para listar cuenta y estudio y desde luego el profesionalismo involucra darle a cada asunto pues el tiempo y el y la dedicación que se requiere para que sea aprobado por el ministro o maxta oponente por el juez y además pues para que sea aprobado por el órgano colegiado en su conjunto y ahí viene el el siguiente deber de dedicar el tiempo necesario para el despacho expedito de los asuntos de su juzgado y tribunal y el deber de asumir responsable y valerosamente las consecuencias de sus decisiones acepta sus errores y aprende de ellos para mejorar su desempeño y algo en lo que yo quisiera insistir porque ha sido parte también de mi línea de trabajo académico y jurisdiccional porque en la propia escuela federal de formación judicial antes instituto de la judicatura federal pues varios cursos y sobre esto que es el tema de administración y liderazgo en los órganos jurisdiccionales en todos nuestros órganos jurisdiccionales hay un equipo de trabajo que hay que poner en sincronía para poder lograr los objetivos institucionales y los objetivos constitucionales que marca el artículo diecisiete de la constitución de resolver de manera pronta completa e imparcial y yo ahora le agrego yo resolviendo preponderantemente el fondo de los asuntos la última reforma de dos mil diecisiete al artículo diecisiete de la constitución finalmente el mandato del artículo diecisiete constitucional nos obliga a la efectividad en los órganos jurisdiccionales y aquí sí los quiero yo exhortar a pensar en todo aquello que podemos hacer en nuestro ámbito de desempeño en el órgano jurisdiccional para hacer más efectiva la administración de justicia en poder resolver pronto y bien en colaborar a que los asuntos transiten en el trámite de una forma expedita por eso es que se establece como parte del profesionalismo el deber de administrar con diligencia esmero y eficacia el órgano jurisdiccional a su cargo en consecuencia dice nuestro código optimiza el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos los administra con legalidad austeridad y disciplina satisfaciendo los objetivos y metas a los que están destinados siendo estos de interés social además actúa conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según su responsabilidad y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación el profesionalismo involucra pues armonizar todos los elementos materiales y el capital humano para el mejor desempeño de la función jurisdiccional y aquí les cuento pues también otra vivencia importante que creo que es un caso práctico muy importante cuando el ministro azuela fue designado por sus pares presidente de la suprema corte y presidente del consejo de la judicatura federal pues me pidió que preparara yo alguna serie de capacitaciones o algún material para ayudar a mis compañeros a lograr este efectivo este objetivo de resolver pronto y bien con motivo con motivo de esto elabore un primer libro que editó el consejo de la judicatura federal eh sobre la mejor forma de administrar los juzgados de distrito y posteriormente elabore el libro administración y liderazgo para órganos jurisdiccionales que prologa el propio ministro azuela y que eh está editado por porrúa como en el el libro de ética judicial en este libro de administración y liderazgo para órganos jurisdiccionales pues retomo el marco teórico de la ciencia administrativa y de liderazgo y lo aplico a órganos jurisdiccionales creo que aquí esto es muy importante cuando estamos hablando de aplicación de la ética judicial en los órganos jurisdiccionales en un capítulo de ese libro pues yo eh expongo como precisamente se puede puede cumplir con la ética judicial en los órganos jurisdiccionales solamente para poder lograr en su integridad todos los principios valores deberes y virtudes que tienen los órganos jurisdiccionales pues necesitamos acudir necesariamente a la administración y al liderazgo para poder lograr es decir la la ética judicial se potencia se logra realidad a través de la administración y el liderazgo y el liderazgo en los órganos jurisdiccionales y desde luego pues hay muchas funciones dentro de la administración de un órgano jurisdiccional desde luego la de planear la de dirigir la de evaluar o llevar a cabo la función del control pero también lo que tiene que ver con el tema de los recursos humanos la selección la la inducción la capacitación y promoción del capital humano creo que ahí es importante por eso es que también dentro de los deberes del profesionalismo se establece la de seleccionar a sus colaboradoras y colaboradores de acuerdo con su habilidad profesional capacidad y experiencia garantizando la igualdad de oportunidad atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes objetivos y equitativos creo que aquí es muy importante porque precisamente el trabajo jurisdiccional todavía incluso en los sistemas acusatorio penal y en el nuevo sistema de justicia laboral pues sí claro que en menor medida que en los juzgados tradicionales pero pues sí necesitamos de mucho apoyo de nuestros colaboradoras y nuestros colaboradores fíjense ustedes que dentro del profesionalismo podemos involucrar otros principios dependiendo de cómo lo conceptualice el código respectivo o virtudes como conocimiento y capacitación motivación laboriosidad responsabilidad respeto cortesía y secreto profesional yo sí quisiera hacer una llamada importante sobre el tema de la motivación la laboriosidad y la cortesía en este momento la ciudadanía está muy susceptible de las decisiones de los jueces estamos en el ojo del huracán los jueces y la manera ya lo hemos dicho de legitimarnos frente a la ciudadanía es con un óptimo desempeño apegado a la ética judicial y desde luego dentro de ello a la motivación fundamentación y motivación de nuestra resolución deben cumplir cabalmente con el principio de legalidad constitucional y convencional pero también desde un punto de vista en el punto de vista académico con el principio de saturación en la argumentación debe estar plenamente justificada la razón en el fallo correspondiente luego quisiera comentar ustedes la importante la importancia de la laboriosidad en todos los órganos jurisdiccionales de este país federales y locales tenemos muchísimo trabajo eso es obvio ese es un fenómeno que desafortunadamente tenemos en muchas materias un sistema de administración de justicia heredado en mayor parte de fórmulas del siglo XIX y en muchas formas seguimos trabajando conforme a esas formas del siglo XIX seguimos cociendo expedientes por ejemplo la pandemia nos está llevando bueno afortunadamente una de las pocas cosas buenas que dejó esta tragedia mundial pues es a implementar temas de justicia digital y ya llevarnos a una tramitación electrónica etcétera bueno pero también lo que necesitamos es que las formas procesales pues ya se separen de esas fórmulas decimonónicas y llevar a procedimientos más expeditos más rápidos la gente quiere efectividad en la justicia entonces bueno desde luego seguimos esperando verdad el código nacional de procedimientos civiles y familiares el poder el poder legislativo federal pues se toma su tiempo verdad y va a entrar en desacato también respecto a esto que tiene la obligación de dictar ya porque ya hay una acción de inconstitucionalidad que se declaró fundada por la omisión del Congreso de la Unión de expedir ese código nacional de procedimientos civiles y familiares que esperemos que sea la gran revolución en la tramitación de estos asuntos que son la mayor parte de los asuntos que tenemos en los poderes judiciales pero aún con todo este panorama tan caótico sí creo que pues tenemos que reflexionar nosotros qué podemos hacer en el ámbito de nuestra competencia de nuestras labores para hacer más efectiva la justicia miren les comento un caso de carne y hueso en todo el país hay una gran promoción de juicios de amparo por padres preocupados porque a sus menores no se les ha contemplado en el plan de vacunación hasta el día de ayer se anunció que ya finalmente se abrió el registro para menores de 12 años pero tanto la organización mundial de la salud como la cofepris ya autorizaron la 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 vacuna de pfizer para menores de 5 a 11 años el gobierno federal no quiere vacunar entonces se promueven miles de asuntos que tenemos en todo el país bueno en el tribunal colegiado estamos resolviendo un promedio de 30 quejas a la semana que se promueven contra la suspensión de plano que decretan los jueces de distrito para la vacunación y bueno lo que la forma que hemos buscado para ser más efectiva la justicia y que bueno convencí a mis compañeros es apurarnos a integrar la jurisprudencia para que todos los los juzgados de distrito del del circuito pues se ajustaran a la jurisprudencia del tribunal colegial ya lo logramos y entonces bueno eso permite dinamizar todavía más porque ya nada más vienen a la queja pues las autoridades responsables y no y no el caso del de los quejosos de los menores pero también eso y a propósito de la laboriosidad pues eso involucra que pues prácticamente estamos trabajando todo el día y que todos los días tengamos sesiones pero bueno pues uno tiene que encontrarle el gusto a esto y desde luego pues esto va de la mano con la laboriosidad y ya para cerrar este esta charla y ya de darles el uso de la voz a ustedes que será más interesante escuchar los dilemas que presenten llamar la atención sobre la cortesía curiosamente el el código de ética del poder judicial de la federación del 2004 pues no contemplaba la cortesía ni siquiera como una virtud dentro de las 17 que tiene de excelencia si lo hace el código nacional y el código iberoamericano de ética judicial por eso es que lo recogimos nosotros en el código de la de la asociación sobre cortesía dice los deberes de cortesía tienen su fundamento en la moral y su cumplimiento contribuye a un mejor funcionamiento de la administración de justicia es la forma de exteriorizar el respeto y la consideración que la persona juzgadora debe a sus colegas a los otros miembros de la oficina judicial a las personas de los abogados a testigos a las y los justiciables y en general a todas y todos con quienes se relaciona con la administración de justicia por tanto debe escuchar y atender con respeto las intervenciones con medidas de las partes de las abogadas y abogados y de todas las personas que requieran ser oídas en las actuaciones permitidas por el derecho abstenerse de emitir opiniones irrespetuosas acerca del trabajo de otras juzgadoras u otros juzgadores de sus personas o del resto de las y los colaboradores judiciales relacionarse con todas y todos de manera cortés y equilibrada sin incurrir en exabruptos altanerías favoretismo o conductas arbitrales mostrar una actitud tolerante y respetuosa hacia las críticas dirigidas a sus decisiones y comportamientos creo que es muy importante tomar en cuenta que la ética judicial bueno recoge también estos deberes de cortesía y que desde luego pues volvemos a lo mismo eso a ojos de un observador razonable pues permite desde luego también lograr la legitimación del poder judicial en otra ocasión si ustedes me invitan con mucho gusto platicaremos de la excelencia y las 17 virtudes que involucra el la excelencia creo que por el momento es suficiente creo que con esto podemos concluir esta charla siempre recordando que la ética judicial plantea los máximos es decir la conducta que busca al mejor juez posible al mejor secretario a la mejor secretaria a la mejor actuario a la mejor actuaria a diferencia del derecho que bueno pues son los mínimos éticos son las conductas que el derecho sanciona porque son las más deleznables como tipos penales como causas de responsabilidad administrativa el derecho por eso recoge los mínimos éticos la ética judicial recoge los máximos verdad y aquí creo que es importante porque no estamos en el plano de no incurrir en un tipo penal no incurrir en una causa de responsabilidad administrativa sino ir hacia la excelencia porque es la ética judicial es el faro que orienta la conducta de los juzgadores y de sus colaboradores precisamente a esa excelencia que como dice aristóteles debes convertirse en un hábito en conductas que se repiten todos los días y que se vuelven una segunda naturaleza concluyo mi mi intervención para darles el uso de la voz con esta pequeña frase de eduardo jota couture que debe llevarnos a reflexionar la importancia que tienen en nuestro trabajo y en consecuencia la importancia que tiene la ética judicial eduardo jota couture dice el juez es el sentinela de nuestra libertad cuando todo se ha perdido cuando todos los derechos han sido conculcados siempre queda la libertad mantenida por el juez pero el día en que el juez tenga miedo sea apusilánime dependa de los gobiernos de las influencias o sus pasiones ningún ciudadano podrá dormir tranquilo podríamos adicionar esta frase de eduardo jota couture diciendo pero el día en que el juez incumple con los principios virtudes y deberes de la ética judicial ningún ciudadano podrá dormir tranquilo debemos estar conscientes que en las manos del personal judicial está la libertad está el patrimonio está la familia está la tranquilidad de las personas y con esa sensibilidad debemos de guiar nuestra labor por medio de la ética judicial yo sé que algunos de ustedes están muy interesados en profundizar sobre esos temas tengo mi libro de ética judicial lo prologa el propio ministro mariano azuela guitrón que fue director del instituto de investigaciones jurisprudenciales y de promoción y difusión de la ética judicial es la segunda edición ya incluso tiene en el qr pues todos los códigos de ética de los poderes judiciales de los estados que se han ajustado a los lineamientos del sistema nacional anticorrupción y desde luego pues yo diría que ese es mi libro de ética judicial aplicada administración y liderazgo para órganos jurisdiccionales pongo también a disposición de ustedes mi página web ariel rojas caballero puntocom donde tengo otras conferencias sobre los temas que normalmente manejo entre ellos desde luego ética judicial mi canal de youtube donde subo todas mis conferencias lo pueden buscar como doctor ariel rojas caballero y estoy a sus órdenes para cualquier desde luego para cualquier pregunta que o dilema es digo que nos quieran plantear estoy a sus órdenes muchas gracias magistrado si alguien quiere participar pueden activar sus micrófonos o pueden mandar las preguntas en el chat y las leemos con mucho gusto a poco no tienen dudas estamos hablando de temas que son en el que están en el límite verdad fuera del derecho pues siempre habrá dilemas morales por eso se hacen los comités de ética verdad para resolver pues estos dilemas que se presentan por la aplicación de principios virtudes deberes y valores de la ética judicial buenas tardes doctor ariel si yo quiero hacerle una pregunta hablaba usted de la ética judicial que habían algunos principios rectores como la personalidad la imparcialidad la independencia podría profundizar un poco más en estos porque me faltó el tercero usted derivaba que estas prácticas de ética profesional podrían depender de uno mismo de las personas o del medio ambiente podría repetir porque en esa parte como avanzó muy rápido no logré captar la idea por favor con mucho gusto permítame regresarme a la lámina para mejor se le explico con la con la lámina muchas gracias le decía yo que los principios fundamentales de la ética judicial son independencia imparcialidad objetividad profesionalismo y excelencia independencia imparcialidad objetividad profesionalismo y excelencia son los principios que recurrentemente encontramos en todos los códigos de ética judicial podría decir incluso del mundo y que para conceptualizar las tres primeras debemos de centrarnos en la actitud del juzgador frente a influencia extrañas al derecho provenientes si esas influencias extrañas al derecho esas llamadas esas tarjetas esos periodicazos vienen del sistema social lo que está en juego es el principio de la independencia si esas influencia si esas influencias vienen de los propios de los propio poder judicial o de los medios o de los poderes económicos estamos hablando de que el principio de la imparcialidad es la independencia la actitud del juzgador que desdeña que rechaza esas influencias extrañas al derecho de las partes es imparcialidad pero si estas vienen de sí mismo estamos hablando entonces de objetividad eso es rechazar todos nuestros prejuicios nuestros sesgos cognitivos para analizar científicamente el hecho que tenemos sujetos a nuestra potestad no sé si con esto atiendo a su pregunta sí de hecho sí le agradezco mucho muy buena su disertación muchas gracias estoy a sus órdenes ¿alguien más? doctor muy buenas tardes sí a sus órdenes Imelda Martínez para servirle una disculpa no puedo prender mi cámara estoy en el teléfono pero yo quisiera comentarle una situación yo estoy en un juzgado familiar y en el juzgado en esta materia nosotros estamos obligados a orientar a las personas no a los litigantes no a los abogados pero sí a las personas que llegan sin abogado de su situación de cómo está su caso inclusive decirles qué es lo que más les conviene pero eso me causa pues a mí alguna algún problema porque pues la gente que llega pues yo le digo bueno pues yo creo que sería recomendable que usted hiciera esto u otra cosa ellos van y dicen la juez ya me dijo lo que tengo que hacer ¿no? y eso a mí me causa conflicto porque pues digo bueno eso eso da como motivo una imparcialidad ¿no? digo una parcialidad hacia ese tipo de personas pero no se hace con ese afán de de ayudar a una persona sino de orientar ¿no? a las personas que llegan y es un deber mío como como juzgadora de asuntos familiares apoyarlos en cuanto a la orientación de su de su caso entonces ahí ahí sí sería mi pregunta doctor ¿cómo podría yo cumplir con mi función de de orientar a las personas sin dejar de lado la la imparcialidad que debo de tener como como juzgadora? no desde luego que creo que el caso que usted presenta incluso podríamos decir que es recurrente en toda la administración de justicia desde luego que tenemos que estar ser muy sensibles de que pues en nuestro país pues hay una desigualdades económicas y eso incide en desigualdades este educativas y culturales pues terribles por ejemplo en la competencia que yo tengo como magistrado pues me toca conocer de materia agraria por ejemplo y bueno pues ahí pues llegan los campesinos con sus problemas muy serios y que bueno muchas veces este pues precisamente en el diálogo en la entrevista con uno pues lo que están buscando es que uno los oriente pues en el caso nuestro es muy claro de que nosotros no podemos prejuzgar no podemos orientar y no podemos hacer nada yo los escucho con mucha atención este en algunos casos cuando van con el abogado y hay alguna cosa interesante que relevante para el caso que me dicen oiga es que está ese plano o está esa constancia ahí a ver que venga el expediente ¿dónde dice usted que está eso? bueno pues ya sacan el expediente mire aquí está el plano y aquí está esto ah bueno perfecto muy bien creo que esa es una forma de atender otra situación que se me ha presentado recurrentemente es que vea uno de veras que estamos conociendo de asuntos de migrantes donde pues también la situación es terrible porque sin fundamento alguno los tienen en la cárcel los tienen privados de su libertad no hay fundamento alguno porque es que es irregular su situación migratoria ¿cuál situación migratoria? si acaba de entrar ¿a poco a los centroamericanos se les pide visa para entrar a México? pues están en México bueno pues ya sabemos para quién se está trabajando bueno pues en esa situación pues ahí los tienen y los tienen enjaulados bueno la verdad es una situación de esas que nuevamente por eso son virtudes judiciales son principios nosotros tenemos que hacer gala de prudencia de templanza y objetivamente cumplir con la imparcialidad cuando nosotros vemos ese tipo de casos afortunadamente tenemos un Instituto Federal de Defensoría Pública que funciona extraordinariamente bien entonces incluso está en el mismo edificio donde estamos y cuando vienen ese tipo de casos le digo miren ahí está el Instituto Federal de Defensoría Pública ahí están obligados gratuitamente orientados vaya por allá yo creo que es una forma que hemos podido para canalizar ese tipo de inquietudes si me llama la atención lo que usted me comenta porque yo le diría en qué artículo dice que usted tiene que orientar a las partes si me dice usted el artículo se lo creo pero de otra forma pues yo pondría en duda eso de que tenga y sobre eso tengo una anécdota cuando estaba en el juzgado de distrito hicimos una reunión con todo el personal para hacer lo que se llama la planeación estratégica del tribunal y definir la misión la visión los valores y objetivos que tiene esta organización y cuando yo pregunté cuál es nuestra misión y eso está en mi libro de administración cuál es nuestra misión como juzgado de distrito y no faltó una compañera que efectivamente dijo eso nuestra función es orientada a las partes de los procedimientos le digo no esa es la función de los abogados de los asesores jurídicos nuestra función es resolver con imparcialidad independencia objetividad profesionalismo y excelencia los conflictos que se someten a nuestra potestad entonces creo que ahí es muy complicado el tema de orientar sí sé que la materia familiar pues sí ve uno de los dramas que se presentan pero ahí viene el tema de que esto se vuelve en contra del juez y ponen en riesgo el principio de la imparcialidad entonces pues yo sí le sugeriría si no hay un precepto legal que la obligue a usted a orientarla pues simplemente diga oiga es que mi función de juzgadora pues yo no puedo decirle qué es lo que tenga que hacer consulte un abogado contrate un abogado no sé si haya un sistema en el DIF local o en el instituto de la mujer local que pueda apoyarlos yo creo que sí es importante que nosotros tengamos el dato de quién puede a las personas de escasos recursos o en situaciones vulnerables quién pueda atender ese tipo de conflictos y canalizarlos por ahí pero sí nosotros eso de orientar a las partes sí creo que compromete absolutamente el tema de la imparcialidad incluso en el sistema acusatorio penal lo que se tiene que hacer es decir claramente que el el inculpado sepa claramente qué está pasando en el proceso y se le cuestiona por parte del inculpado por parte del juez al inculpado que se está entendiendo cada etapa pero no se le orienta porque por eso tiene su defensor incluso bueno hay muchos casos donde pues el juez ve que el defensor pues no sirve para nada y pues pide que se cambie porque sí necesitamos ya en los procesos pues gente que esté capacitada pues simplemente pues comparto ahí pues estas inquietudes pero yo no se lo puedo resolver le digo no veo que sea muy claro que haya un precepto que la obligue a usted a orientar en un en procesos además que usted tiene en curso pues yo lo veo muy complicado ya se nos fue no sí gracias gracias doctor estaba buscando mi código pero no tengo aquí en casa el código civil pero que yo recuerde si hay un artículo que 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 este nos dice que tenemos que orientar a la a las personas en cuestión familiar pero bueno sí agradezco mucho sus comentarios ahora de existir ese artículo que yo lo dudo mucho habría que interpretarlo de forma tal y aplicarlo de forma tal que no comprometa el principio de impartialidad entonces ahí está mayor el reto todo yo lo veo muy complicado porque incluso ese precepto sería inconstitucional porque no se puede ser juez y parte así de fácil ¿verdad? alguien más hola buenas tardes buenas tardes juzgado décimo mercantil parmen y el servidor amigo estoy tengo un nombramiento de mecanógrafo pero por un movimiento de atención a a los usuarios en el juzgado estoy formando parte como de un sistema de gestión dentro del juzgado soy la persona intermediaria entre los usuarios y el personal del juzgado la manera de anécdota y obviamente para retroalimentar la plática si de alguna manera puedo y algún consejo también de recibir de usted doctor una ocasión bueno trato de ser lo más amable posible con todas las personas no nada más porque me gusta ser amable obviamente me gusta hacerlo pero también por indicaciones de la ciudadana juez que pues eso es de reconocer que la juez es del si se puede si se está dentro de nuestras posibilidades se hace y si no pues se busca la forma de apoyar una ocasión bueno reiteradas ocasiones una misma abogada asistió al juzgado para una gestión de oficios fue exhorto pero había inconsistencias en el trámite tanto de nuestra parte como de la parte de la abogada por la gestión hubo como tres ocasiones en las que pues la abogada ya apenada iba al juzgado y pues ya saben las expresiones ya me me ha de delirar ya me ha de soñar licenciado disculpen y pues obviamente la respuesta siempre ha sido no para eso estamos estamos para servirle no se preocupe se dio la situación en la que había muchos abogados esperando también a ser atendidos y pues en esa ocasión ya por fin le entregué lo que había gestionado a la abogada y pues yo creo que en agradecimiento a la buena atención que obviamente tenemos todos mis compañeros y su servidor para con los usuarios pues extendió la mano pero como cerrada no enfrente de todos y obviamente yo pues me saqué mucho de onda y dije no 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 que está pasando pero de pronto abre la mano y es un chocolate un chocolate y son como milésimas de segundos en las que piensas dices que hago que hago esto se ve mal y puede que se puedan malinterpretar tan grave o puede ser x no porque pues hay muchos abogados que que tienden a ser también como agradecidos que obviamente formamos parte del sistema antisoborno en el en el poder judicial del estado y no podemos recibir edad y valguna pero atendiendo tal vez o interpretando mal o espero que bien ese criterio de ética y también de la mano o tomando de la mano el sentido de humanismo que al que hacía referencia al inicio de la plática o de la ponencia pues en ese momento decidí tomar el chocolate y decirle a la abogada abogada no era necesario estamos para servirle pero le agradezco mucho la atención o sea yo mantuve la mano abierta los abogados vieron que era un chocolate y que pues obviamente lo que igual decía o sea no viene una retribución económica de una cuantía elevada o algo así entonces creo que depende mucho de distintos factores obviamente el tema del tiempo el momento las circunstancias lo que te está dando y el trato que le has dado y la manera en que lo está haciendo pues la otra persona a lo mejor no son abogados a lo mejor hemos atendido personas que van sin abogados y este abogado cuánto le debo no como que no pasa nada estamos para servirle es nuestro trabajo etcétera pero hay momentos como este que se llegan a presentar en los que pues inclusive hasta ser feo se ve feo se ve muy mal entonces esa ocasión pues lo platiqué con unos compañeros y creo que coincidieron conmigo en el hecho de que pues no no fue nada malo pero en el momento si te sientes como comprometido entonces es el juego de esos factores que te obligan o te llevan a tomar la decisión de qué es lo que es correcto a medida de de lo prudente dentro de tu centro de trabajo y qué es incorrecto y no perder de vista que pues tan importante es que no sea una recomendación del Banco de México como digo yo un billete como que no parezca el billete por eso dice usted muy bien en abrir la mano es un triste chocolate porque se haga como que me saluda pues ya sabemos que es muy común en la cultura mexicana en otros ámbitos que bueno desde luego creo que vamos bien en los poderes judiciales en el poder judicial de la federación y de los estados en ir proscribiendo estas prácticas que son terribles son terribles de de que la administración de justicia se se lleve a cabo a partir de sobornos es una práctica yo me acuerdo cuando era pasambres en la ciudad de México qué barbaridad para que un asunto se fuera de una mesa a otra y había que llevar un montón de billetes es increíble afortunadamente se ha ido avanzando en esos temas y claro desde luego en eso tiene que ver una adecuada remuneración de los servidores públicos cursos como estos conferencias como estas místicas de servicio carrera judicial qué bueno a propósito les voy a contar una anécdota de un juez de Veracruz un juez local de Veracruz que yo les di varios cursos a ellos pero la situación del poder judicial de Veracruz incluso a la fecha sé que es de los que están más castigados económicamente y bueno pues dice que refiere que había un juez corrupto deshonesto que pues ya sabían los abogados y además los abogados saben así como los opilotes ya saben dónde está el juez corrupto y cómo llegar al juez corrupto y entonces bueno pues ya sabían que ese juez cuando ya dictaba la sentencia a favor de la parte que le iba a dar el soborno siempre llegaban con él abría el cajón del escritorio y dice aquí se hizo justicia ahora falta que se haga la luz y abría el cajón del escritor entonces bueno pues esas prácticas esperemos seguir avanzando en la línea de acabarlas de llevar a una mística de servicio a través de carrera judicial de estos eventos de ética judicial de ser conscientes que eso no puede ser lo que yo por ejemplo sí creo que el propio servicio de administración de justicia pues creo que ya debe cambiar ese mandato del artículo 17 constitucional y que toda la justicia debe ser gratuita creo que debe haber se deben pagar derechos la tesorería del poder judicial por algunos juicios estrictamente particulares estrictamente patrimoniales que creo que se mueve el sistema de administración de justicia y ya debe cubrirse ello esto fue un dogma del siglo 19 de la constitución de 57 que creo que ya no es aplicable y lo que hace es ineficiente al sistema de administración de justicia porque estamos llenos de asuntos algunos de ellos que sinceramente no tienen ningún mérito entonces si costaran pues como el sistema americano pues ya lo pensarían dos veces las partes porque pues allá les cuesta muy caro llevar las cosas a juicio entonces sí estoy consciente que en muchas de las ramas del derecho este del derecho familiar estrictamente hablando en el derecho penal en algunos casos este en el derecho laboral etcétera bueno pues probablemente no pero en asuntos mercantiles en asuntos estrictamente patrimoniales en las sucesiones bueno pues yo creo que sí se debe pagar por el servicio público pero en la tesorería y con recibo verdad que creo que eso es lo importante verdad algo más no por mi parte no sería todo muchas gracias por la atención al contrario gracias por el comentario alguien más pues parece que ya nadie más estamos estrictamente sobre la hora pues yo les agradezco mucho y estoy pendiente si me quieren volver a invitar podemos hablar de excelencia judicial y virtudes judiciales con mucho gusto listo Malay muchas gracias magistrado antes de terminar vamos a hacer la entrega del reconocimiento si nos permite y procederé a dar lectura del mismo el instituto de estudios judiciales del poder judicial del estado de puebla tiene el honor de entregarle el presente reconocimiento a doctor ariel alberto rojas caballero por haber impartido la conferencia ética judicial aplicada efectuada el 28 de abril 2022 firma la magistrada María Belinda Aguilar Díaz directora del instituto de estudios judiciales del poder judicial del estado de puebla muchas gracias muy honrado y seguimos pendientes muchas gracias gracias gracias